El manager del Chino Maidana confirmó la pelea con Yao Cabrera. Hace unas horas se comenzó a difundir un video protagonizado por Cristian Manzanelli, quien es el representante del youtuber más criticado de las redes sociales, y Jorge Acero Cali, quien es el socio promotor del Chino Maidana, anunciando que si bien restan ultimar detalles, el combate entre Yao y el Chino sería un hecho y que aparentemente tendrá fines benéficos que colaborarían con los hospitales. Me parece muy pero muy bien que los medios están subiendo todo lo del Chino Maidana porque me parece algo serio, algo interesante, algo que suma al deporte, no una crítica o no un puterío, no una denuncia falsa. Me parece muy bien, gracias medios, la rompemos, eh. Yo les prometo que vamos a ver un espectáculo tremendo, o sea, el Chino me dijo, yo Yao no hago show, subo a Real Scenario y te noqueo, pero yo voy a correr, así alrededor. En las imágenes que se viralizaron se puede observar a ambos managers después de lo que fue una reunión donde habrían avanzado en un principio de acuerdo que según el propio Acero Cali definió, sería un primer borrador en vistas a lo que sería la pelea entre el influencer uruguayo y el exboxeador, que podría provocar que si Yao pierde, se vaya del país para siempre. De todas maneras, aún el anuncio oficial de la fecha y hora que confirme la batalla no está definido, y hubo muchos usuarios de las redes sociales que continuaron insistiendo con el hecho de que todo es tan solo un show, aunque también hubo quienes consideraron que al tener en cuenta de que hubo un encuentro real entre el equipo de Yao y el Chino Maidana, la posibilidad de que la contienda boxística se haga realidad podría ser verdad. Lo cierto es que el propio Chino Maidana fue quien compartió el video del anuncio a través de sus redes sociales, dándole en algún punto legitimidad a la intención de que la pelea se lleve adelante, además de que ya anteriormente en una entrevista realizada por Leza había dado indicios de que la pelea contra Yao sería real. En definitiva, aún resta esperar más novedades del acontecimiento boxístico que Yao Cabrera sigue motorizando para que se haga a toda costa quien enfrentaría contra el campeón en un duelo mano a mano en el cuadrilátero del ring. ¡Gracias!